¿Cómo llegan los pacientes y cuáles son estos casos más comunes? ¿Cuáles son las preguntas donde ustedes van haciendo el discernimiento? ¿Y cuáles son los problemas así psicológicos sobre todo ya que usted está dentro de esta profesión también? Y dejan a su cargo todo este acompañamiento. Sí, en realidad las personas que se acercan vienen muy carentes, con golpes emocionales bastante particulares, ya sea a nivel personal o a nivel familiar. Lo que más se ve en el caso de familia es esa falta de amor, de acompañamiento, de armonía, tanto entre los padres como pareja, con los hijos. También muchas veces cuando vamos entrando en temas, se nota que en algún momento dado pasaron por abusos, por abortos también. Y muchos insabores como infidelidad por parte de la pareja, problemas de drogas también, de diferentes vicios también, juegos. Es decir, una vida bastante desordenada que básicamente les lleva a no saber qué camino seguir, estar así como perdidos, angustiados, con un nivel de ansiedad muy elevado. Y muchas veces también el tema del estrés. Es decir, padres que prácticamente no están en sus casas, que están todo el día afuera, dejan con una persona extraña a sus hijos o prácticamente los dejan muchas veces al cuidado de otro familiar, pero están fuera durante todo el día. Entonces, en este sentido, doctora, entonces podemos hablar de niveles también al recibir a las personas. O sea, cómo se sienten dentro de ese mal. Y podemos hablar también entonces aquí de la posesión del diablo verdaderamente en estas personas o son otros problemas que se manifiestan y ellos piensan que es el demonio. Claro, generalmente los casos que vienen hasta mí ya son discernidos y buscan esa ayuda psicológica que es lo que necesitan y ese acompañamiento es lo que realizo, pero también con la ayuda de otros profesionales de la salud mental. Muchas veces sí es solamente esa falta de orden, problemas, conflictos, que les supera, que no pudieron manejar y sobre todo, padre, la falta de Dios en sus vidas. Las personas creen que por cuenta propia pueden solucionar muchas veces todo y la parte espiritual, el área espiritual forma parte del ser humano. Sin esa área no podemos lograr esa formación, ese amor integral que realmente uno busca al sentirse bien porque la felicidad no está afuera. Está dentro de nosotros. Ahora, cuando las personas vienen junto a ustedes, normalmente casi ya están en las últimas, podemos decir así. Sí, realmente. O sea, porque dijiste recién la falta de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces quiere decir que es esa área de tema de Yárabe, o sea que casi como que abandonaron totalmente. De repente puede que no, pero como decía el padre Francisco, no le dan la importancia, el lugar que él se merece en sus vidas. O sea, como está ahí latente. Exacto. No, 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 no toma parte de su vida. Así mismo. Y después todos estos problemas, entonces como que le van avasallando. Le van avasallando, claro. La conquista es de cada día. Claro, ¿verdad? Y si usted tiene que dar un consejo, a ver un poquitito de todas estas experiencias, desde la psicología, ¿verdad? ¿Cómo entonces nosotros tendríamos que ayudar a las personas, ¿verdad? Lo que están viendo también nuestro programa. O sea, ¿cómo tendrían que hacer ese camino para ir descubriendo ya ellos mismos, entonces, si están endemoniados o están poseídos, como dicen algunos, ¿verdad? Y si necesitan verdaderamente hacer todo un proceso de esto o si tienen que ir a hacer una buena confesión y meterse en serio y, como decía el padre Francisco hace rato, tomar en serio su vida cristiana. Claro, o sea, el consejo que yo puedo dar desde el punto de vista psicológico es que tenemos que lograr esa armonía en el plano familiar. Esa es la base. La familia, los padres, los hermanos, la familia grande y, sobre todo, ponerle a Dios en primer lugar. ¿Y por qué la familia aquí sería, entonces, en primer lugar? ¿Cuál sería un poco el beneficio de tener una buena familia, de tener un buen papá, una buena mamá o la relación buena entre ambos con los hijos? El beneficio es enorme, realmente, porque es cierto, problemas, conflictos, todos tenemos todos los días de nuestras vidas. Pero el hecho de pasar calidad de tiempo en la familia, no estoy hablando de la cantidad, sino calidad de tiempo. El hecho de que mi hijo, mi hija, mi esposo sepa de que yo estoy ahí y lo voy a acompañar en lo que él decida, hay algún problema. Bueno, nos sentamos a conversar, que es lo que se puede hacer, pero poniéndole a Dios siempre en primer lugar. Algunas veces sí, los problemas o conflictos que tenemos nos avasallan. Como que lo primero que decimos es que Dios es el principal culpable de todos nuestros males. Pero no es así. Nosotros somos libres, Dios es un Dios de amor y, sobre todo, es un Dios respetuoso de nuestra libertad. Y es ahí donde... Entonces, de esta manera también nosotros podemos confirmar, ¿verdad?, que justamente el ser, entre comillas lo digo, ser poseído por el mal, es justamente porque nosotros le dejamos el espacio, porque cedimos el espacio de Dios en nuestra vida. O sea, no le tenemos a Dios. ¿Y quién ocupa su lugar, Ana? Es así. Entonces, ocupan todas las otras cosas. Exacto. Entonces, el mal es todo lo demás que hemos nosotros mismos permitido entrar en nosotros, ¿verdad? Así es. Entonces, llega un momento en el cual ya como que no tenemos fuerza por eso mismo. Bueno, entonces, así estamos conversando con los miembros de la pastoral del exorcismo de nuestra arquidiócesis de Asunción. Todo está dirigido también por el padre Francisco Silva. Aquí la tenemos a la doctora Wilma y también a la abogada Liz. Y así volvemos enseguida con más Ñandellara Ñe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!